La vacuna será administrada a 26 personas entre 18 y 55 años. Durante estas pruebas iniciales, se conocen cuatro tipos de virus de ébola que causan enfermedades en humanos. Estamos usando la misma tecnología que usamos para desarrollar la vacuna Oxford-AstraZeneca contra el COVID. La vacuna que hemos desarrollado está diseñada para atacar dos especies del virus ébola y estas son las dos especies que han causado la gran mayoría de brotes ébola y muertes. Una vez estén los resultados, serán monitoreados durante seis meses y se espera que el análisis sea promulgado durante el segundo semestre del próximo año, mediante el cual esperan probar la seguridad, efectos secundarios y puntuación de la vacuna. Se trata de una enfermedad grave que suele ser mortal para los humanos. Sus síntomas se parecen a los de una gripa con fiebre, intenso dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, escalofríos y debilidad. Por ahora, no hay un tratamiento eficaz demostrado contra el ébola, una de las enfermedades más letales que se conocen.